Nicaragua y Honduras presionan públicamente a El Salvador para que apoye el Tratado Bicentenario. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo recientemente en su cuenta de Twitter que el país gobernado por Bukele aún no acepta la sentencia final de la Haya, que ratifica el derecho de Honduras de salida al Pacífico, hasta rechaza el Tratado de Honduras y Nicaragua que acepta la sentencia de la Haya. Hernández aseguró que desde el 2014 su gobierno ha trabajado por la paz y el desarrollo, en torno al Golfo de Fonseca. Fue así como alentó a El Salvador a apoyar el Tratado Bicentenario firmado por Honduras y Nicaragua, en lugar de duplicar su ejército adquiriendo nuevas armas y tratando de dividir a sus vecinos, asegura el mandatario de Honduras. Ortega, por su parte, dijo que era su gobernante quien no aceptaba y no la nación como tal. Como se quiere coraje defender el derecho internacional, vamos burlando, cuando lo hemos hecho recientemente y firmamos aquí el tratado que no es más que el cumplimiento de una sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que en relación con el Golfo de Fonseca y las delimitaciones marítimas y la salida al mar que compartimos con Honduras, Nicaragua y El Salvador, la Corte lo que mandó fue que nos pusiéramos de acuerdo nosotros, que negociáramos nosotros y eso es lo que hicimos e invitamos a El Salvador que participara, pero no aceptó, ni siquiera aceptó el acuerdo que habíamos firmado antes, El Salvador, Honduras y Nicaragua para desarrollar para desarrollar el Golfo de Fonseca en una zona de paz, en una zona económica, en una zona de libre comercio, porque es realmente un tesoro que tenemos aquí para sacar de la pobreza a nuestros pueblos y sobre todo a nuestros pueblos que están en la ribera, pero el Salvador no quiso, no hay pueblo salvadoreño estoy seguro, sino las autoridades salvadoreñas, no quisieron, no quisieron y aquí firmamos, firmamos ese tratado y ese tratado ya lo aprobamos en la Asamblea Nacional, ya lo aprobó la Asamblea Nacional, Gustavo, el tratado lo aprobó la Asamblea Nacional, entonces solo falta que lo apruebe la Asamblea Nacional de Honduras. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.